este va a ser un una lagunita como la que tiene parecida aquí le pongo un color blanco para pintar el agua ahí va quedando y ya luego unas florecitas así enreden aquí abajo y listo y ya con el pincel hago algunos detalles como las gaviotitas y listo eso es todo el show se acabó está bien bonito gracias si quieren esa en vez de la otra la que gusten de las dos las dos están bien bonitas